Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Juan Eudes nació en Francia en el año 1601. Se educó con los jesuitas y luego fue ordenado sacerdote en el oratorio San Felipe Neri. Fue solicito e incansable en la atención a los enfermos de peste y en las misiones con las que recorrió el país evangelizando. Fundó la congregación de Jesús y María, conocidos como padres eudistas, y se preocupó por corregir la vida del libertinaje que se había infiltrado entre el clero. Fue un gran difusor del culto a los sagrados corazones de Jesús y María. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor queremos que mires tú toda nuestra comunidad. En ella hay paz y belleza, amor y miseria y pecado también. Mira y acerca tu gracia, necesitamos oír tu voz. De tu evangelio, un gozo nuevo, una esperanza en el corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor y humildemente le pedimos perdón. Oré, oré ajúbereko, yande llárea. Oré, oré ajúbereko, yande llárea. Oré, oré a jubéreco, Jesucristo, 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 oré a jubéreco Dios Todopoderoso y Eterno, a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre, confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos, para que podamos entrar en la herencia prometida por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de Josué Josué habló al pueblo diciendo, Teman al Señor y sírvanlo con integridad y lealtad. Dejen de lado a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Y si no están dispuestos al servir al Señor, elíjanos a quien quieren servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país ahora habitan, yo y mi familia serviremos al Señor. El pueblo respondió, lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos hizo salir de Egipto, de ese lugar de esclavitud, a nosotros y a nuestros padres, y el que realizó ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios. Él nos protegió en todo el camino que recorrimos y en todos los pueblos por donde pasamos. Además, el Señor expulsó delante de nosotros a todos esos pueblos y a los amorreos que habitaban en el país. Por eso, también nosotros serviremos al Señor, ya que Él es nuestro Dios. Entonces, Josué dijo al pueblo, «Ustedes no podrán servir al Señor porque Él es un Dios santo, un Dios celoso, que no soportará ni las rebeldías ni los pecados de ustedes. Si abandonan al Señor para servir a dioses extraños, Él a su vez los maltratará y los aniquilará, después de haberle hecho tanto bien». Pero el pueblo respondió a Josué, «No, nosotros serviremos al Señor». Josué dijo al pueblo, «Son testigos contra ustedes mismos de que han elegido al Señor para servirlo». «Somos testigos», respondieron ellos. Josué replicó, «Entonces deje de lado a los dioses extraños que hay en medio de ustedes e inclinen sus corazones al Señor, el Dios de Israel». El pueblo respondió a Josué, «Nosotros serviremos al Señor, nuestro Dios, y escucharemos su voz». Aquel día Josué estableció una alianza para el pueblo y les impuso una legislación y un derecho en Siquén. Después puso por escrito estas palabras en el libro de la ley de Dios. Además tomó una gran piedra y la erigió allí, al pie de la encina que está en el santuario del Señor. Josué dijo a todo el pueblo, «Miren esta piedra, ella será un testigo contra nosotros, porque he escuchado todas las palabras que nos ha dirigido el Señor, y será un testigo contra ustedes, para que no renieguen de su Dios». Finalmente, Josué despidió a todo el pueblo y cada uno volvió a su herencia. Después de un tiempo, Josué, hijo de Num, el servidor del Señor, murió a la edad de 110 años. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres mi herencia, Señor. Tú eres mi herencia, Señor. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor, Señor, Tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Tú eres mi herencia, Señor. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado, nunca vacilaré. Tú eres mi herencia, Señor. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia. Ve felicidad eterna a tu derecha. Tú eres mi herencia, Señor. Tú eres mi herencia, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Trajeron a unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara sobre ellos. Los discípulos los reprendieron, pero Jesús les dijo, dejen a los niños y no se los impidan que vengan a mí. Porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Y después de haberles impuesto las manos, se fue de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermoso, ¿verdad? Porque aquí estamos haciendo una seguidilla, ¿verdad? Estamos leyendo de una forma sistemática el Evangelio de San Mateo. Y ahora nos presenta, después de que teníamos que amar a nuestros hermanos, teníamos que amar, teníamos que corregir, teníamos que ayudarnos. Que era ilícito también, ¿verdad? Despedir a su propia mujer, a su propia familia. Todo eso nos estaba hablando. Pero en el fondo, en el fondo, ¿de qué nosotros estábamos hablando? Estábamos hablando del amor, en síntesis. Porque no son reglas simplemente para decirnos qué dice la ley de un sentido humano. Qué dice la ley de un sentido religioso. No, no. No es eso, queridos amigos. En realidad, lo que el evangelista nos está mostrando es cuál es tu adhesión y tu actitud a la propuesta del Evangelio. Vuelvo a repetir dos palabras. Eso es importante y esencial. Número uno. Número dos, queridos amigos. Este Yetuú que nosotros hacemos, justamente, ahora viene presentarnos con esta cuestión de los niños. ¿Por qué, queridos amigos, nos presentan con este ejemplo de los niños? Dejen a los niños, dejen a los niños y no se lo impidan que vengan a mí. Porque, aquí viene, porque la causa, causalidad. El reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Queridos amigos, entonces, la simplicidad, la sencillez es lo único que a nosotros nos lleva hacia Dios. Lande, entonces, leñe, ponen un lleno de mañáres a Génesis, capítulo 3, versículo 5. Ustedes coman de este fruto y ustedes van a ser como Dioses. Ustedes coman de este fruto y ustedes van a ser como Dioses. O mejor dicho, hay que poner hoy sin la sociedad. No hay que tener la serapisa, acuera de ese señor y que tú poner. Se ha llevado a poder, porque está, recuerdo, a ver, pum, 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 servicio. Oñeme, está así, porque ese y que tú apagás, a traferís, a bojasá, a lleruré, a genói. ¿Verdad? Queridos amigos, no es eso lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Lo fundamental y lo esencial, queridos amigos, es el amor. ¿Qué es lo que vos sentís verdaderamente adentro? ¿Qué es lo que verdaderamente entonces nosotros estamos ofreciendo, verdad? ¿Qué es lo que verdaderamente nosotros estamos regalando? Y aquí está. Lo que el Señor nos pide es que seamos sencillos. El reino de los cielos pertenece a los que son como los niños. Ah, entonces, el reino de los cielos, si nosotros decimos que estamos queriendo construir el reino de Dios en nuestro Paraguay, estamos queriendo construir el reino de Dios en nuestra familia, estamos queriendo construir el reino de Dios en nuestra comunidad, familia, estado, nación, grupo, religión, y entonces nos pone este ejemplo, ¿saben qué? Y que tú no vas a ver, 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 no vas a ver. Con la sencillez, con la sencillez, con la simplicidad de ese niño. ¿Y por qué te compara con el niño, queridos amigos? Tiene una gran sencillez de corazón, ¿verdad? Y después de a poquito, ¿verdad? Uno puede entrar de nuevo en ese diálogo. Y por eso nos dice que somos nosotros, ¿verdad? Que ahora tenemos que caminar en este camino de las sencillez. Bueno, a ver un poco, ¿cuál es mi forma de actuar? ¿Cuál es mi forma, verdad? De ofrecer lo mejor de mí mismo a los demás. Y entonces, Jesús después al final, cuando descubre esta cualidad en nosotros, cuando el Señor descubre que nosotros estamos procurando, luchamos, hacemos lo mejor de nosotros, evidentemente que después viene la consecuencia. Entonces, después de haberle impuesto las manos, Jesús se fue de allí. Es decir, ahora Jesús se va, ¿por qué? Y porque nosotros nos volvimos sencillos, porque nosotros nos volvimos serviciales, porque nosotros nos volvimos solidarios, porque nosotros somos capaces de leer estos signos de los tiempos y sabemos que solamente con la sencillez, con el amor, con la generosidad y solidaridad, ¿verdad? Podemos formar y construir el reino de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, Señor, danos tu gracia y tu paz. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestra iglesia, para que se esfuerce en mantener el fervor y el compromiso de iluminar las realidades humanas, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que se pongan en manos de Dios y encuentren ayuda en los demás, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestras familias, para que fomenten la responsabilidad de mejor la calidad de vida y la educación de sus hijos, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente, con todo mi amor. Mi futuro, mi futuro, lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón. Sobre tu altar te dejo mi voluntad. Sobre tu altar. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo Señor nuestro, por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Por el dero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Por el dero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Por el dero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos la paz. Danos, danos, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Mi vida, nuestra vida es un tesoro Se trata entonces solo de ofrecerte Con todo nuestro amor es todo lo que somos Que te daré, que te daré, que te daré, que te daremos Si todo, todo es tu regalo Te ofrecere, te ofreceremos Esto que somos Esto que soy Eso te doy Oración final Dios te doy Dios te salve María María, Madre de Dios Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que Dios les bendiga a todos Amén Hoy quiero cantarte Señora de los Ángeles Reina soberana, Madre celestial Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido Viendo tu hermosura te reza su cantar Luz de la mañana, María, templo y cuna Mar de toda gracia, fuego, nieve y flor Puerta siempre abierta Rosas sin espinas Yo te doy mi vida Soy tu trovador Bendigo en la noche Basta siempre abierta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.